Hola de nuevo deportistas, este es el canal Inman Rimón y hoy nuestro objetivo es levantar glúteos, trabajar abductor y cuádriceps. Comenzamos con una zancada atrás haciendo tres rebotes y elevando rodilla. Debes intentar que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Tres rebotes y al levantar la rodilla contraemos fuerte el abdomen. Fíjate la posición de la rodilla, la de atrás y la de delante siempre bien colocada. Seguimos trabajando glúteos. Para elevar glúteos tenemos que hacer una sentadilla y dar un salto lo más grande que puedas y fíjate que la rodilla no sobrepase tampoco la punta del pie. Tienes que tener la sensación de que llevas la cadera atrás. Bajas bien la sentadilla y arriba salto. Continuamos trabajando la parte interna de la pierna del aductor. Debes hacer la sentadilla al igual que antes y al subir debes levantar el pie intentando llevar el pie hacia adentro para así trabajar la zona interna de la pierna. Seguimos ahora trabajando glúteos, el abdomen y la espalda fuerte intentando que la zona lumbar no se arquee, que no se hunda hacia adentro y hacer rebotes hacia arriba. Fíjate que la pierna apenas baja se mantiene siempre arriba y apretando esos rebotes pies hacia arriba conseguirá fortalecer los glúteos. Una vez terminado nuestro entrenamiento debes estirar la musculatura trabajada. Aquí estamos estirando cuádriceps debes de aguantarlo 30 segundos. Aquí estiras isquiotibial la parte posterior de la pierna y nos queda el estiramiento de glúteos. Y damos por finalizado nuestro entrenamiento de hoy. Un besito, no olvides suscribirte al canal Liman Rimón si te ha gustado y échale un vistacillo que tienes más vídeos para seguir entrenando.